Estas son algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga la Alegría. Algunos compañeros se quejan de que a veces en el ultimátum, digamos que se le echa la mano a Luz Helena. Pues este video comprueba totalmente lo contrario, claro que no. Luz Helena González, completa el refrán de tal palo, tal astilla. ¡Tiempo! ¡No se la dijo, señor Sepúlveda! ¡No, no, no puede ser! ¡Pachachó! ¡Punto! ¡Qué vergüenza, señor Santísimo! ¡Muchas gracias, Sergio! Lo iba a decir, pero te agradezco. Yo estoy observándote, yo muy... ¡Te quiero! ¡Gracias, Sergio! ¡Gracias! ¡Un abrazo! ¡Te quiero! ¡Abraza a mí, a mí! Necesito que me abrace en este preciso momento. ¡Yo quiero la vergüenza! Espérate, espérate lo que me acabo de ganar, que me abrace Luz Helena González. ¡Te quiero! ¡Te quiero! Luz Helena, completa el refrán. Sí. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Ah. ¿Sí o no? Sí. Luz Helena, ¿en qué año Miguel de Cervantes escribió Don Quijote de la Mancha en 1615? En 1615. Luz Helena, Nir Ansrom fue el primer hombre en la luna. La pregunta es, ¿quién fue el primer hombre en la luna? Nir Ansrom. Luz Helena, ¿cuánto duró la Segunda Guerra Mundial de seis años de duración? ¿Seis años? Luz Helena, ¿cuál es tu segundo nombre? Elena. Correcto. Elena. Ganaste, Luz Helena. Felicidades. ¡Ay! Flor Rubio es muy apasionada en todos los juegos de Venga a la Alegría y aquí se nota perfecto. Vean nada más cómo actúa. Patineta. Patineta. Punto. Zarape. Zarape. Punto. ¿Qué mal hizo Zarape? Anteojos. Anteojos. Punto. Vamos, vamos. Libreta. Libreta. Punto. Vamos, vamos. Crucifijo. Punto. Guayabera. ¿Otra vez te estás acariciando? Guaya. 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 Guatemala. No, pasa, pasa. Ok, familia. Vamos a jugar caras y gestos para pasar la Navidad. No, ma. Es que siempre juegas eso. No. Ay, sí, está padrísimo. No, ma. Sí, yo actúo primero, ¿ok? Mejor hay que cenar. Ay, va a estar bien padre. No sean malos. Una disculpa. Ok. No hay problema. Jugamos. Este, Santa Claus. Navidad. Santa Claus. Navidad. Órale. ¿Qué haces? Ya va a empezar. Ma, aquí está mi novio, mamá. Mamá, ¿qué haces? Pasión. Mamá. No, eso no lo he visto. ¿Sabes qué? Ya vámonos. Mamá, aquí está mi novio. Vámonos. 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 Siempre se ponen. No, no, no. Vámonos. Vámonos. No, yo creo que vamos a mi cuarto. Siempre quiero jugar. ¿Qué? Ay, qué mala onda. Era la del Grinch. Mi querido Serge aprovechó el manotazo para hacernos una erótica e inocente confesión. Señor Sergio Sepúlveda, sin decir nombres, ¿ha tenido un sueño subido de tono con algún compañero del trabajo? Sueño húmedo. ¿Cómo fue ese sueño? Mi primer trabajo fue con César Costa y Rebeca de Alba. Y soñé que le hacía el amor a Rebeca de Alba. ¡No, sí! ¡Sí! Y fue muy vívido, la verdad. Señora Rebeca de Alba, escuché que necesitaba mi ayuda. Necesito tu ayuda en una sección. Ah, claro que sí. ¿En cuál será? ¿En las noticias? ¿En el clima? En esta sección. Específicamente en esta sección. Pero señora Rebeca de Alba, yo... Ven, tómame. Me encantan los flaquitos, chaparritos, ñoños que nunca hablan. Me volvió a pasar. Bueno, mínimo esta vez no me pasó con César Costa. Estas fueron algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga Alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!